Queridos hermanos, les hago una pregunta relacionada con la primera lectura. ¿Cuál es el nombre de Dios por excelencia del Antiguo Testamento? ¡Ya ve! Hoy hemos escuchado en la primera lectura cómo Dios revela su nombre a Moisés. Entonces, Dios se revela como Yahvé, yo soy el que soy. Dios es la plenitud del ser, Él es, Yahvé. ¿Y cuál es el nombre de Dios por excelencia en el Nuevo Testamento? ¿Cuánto? Jesús. Y Jesús viene de dos palabras hebreas, Yahvé y Asha, que significa Salvador, Yeshua, Salvador. Jesús es Dios el que es, que se hace hombre para salvarnos. Y hoy en el Evangelio encontramos el dinamismo que nosotros tenemos que vivir en relación con Jesús para acoger la salvación. El Evangelio de hoy lo podemos explicar con tres verbos, tres verbos relacionados con Jesús el Salvador. Ir, cargar e imitar. Lo primero es ir a Jesús. Jesús nos ha dicho, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados. Hermanos, todos estamos cansados, todos estamos agobiados porque estamos caminando en un valle de lágrimas. Por eso hay que ir a Jesús. Y ese ir a Jesús no es una expresión bonita, nada más. Hay que concretar esto de ir a Jesús. Ir a Jesús es ir al altar, vivir la misa. Ir a Jesús es ir al confesionario. Ir a Jesús es ir al sagrario. Ir a Jesús es ir a la escritura. Ir a Jesús tenemos que concretarlo. Si no, nos quedamos con una teoría bonita. Y las teorías bonitas, cuando no se aplican a la vida, no sirven para nada. ¿Cómo está tu vida eucarística? ¿Cómo está tu confesión? ¿Cómo estás viviendo la misa? ¿Cómo estás escuchando la palabra de Dios? ¿Estás yendo a Jesús de verdad? ¿Cuál es el segundo verbo que les he dicho, queridos hermanos, y que está en el Evangelio de hoy? Cargar. Jesús nos ha dicho, carguen con mi yugo. ¿Qué significa el yugo? El yugo implica pertenencia a. Se habla del yugo de la esclavitud. Jesús nos hace libres. Pero Él quiere que carguemos con su yugo. Que asumamos las exigencias del Evangelio. Todas. El yugo implica pertenencia a. Yo pertenezco a Jesús. Soy de Jesús. Voy a vivir todas las exigencias del Evangelio. Yo, aunque todo el mundo no lo haga, yo sí lo voy a hacer, porque soy de Cristo. Hermanos, carguemos con el yugo de Jesús. Asumamos todo lo que nos pide Jesús. Cuando una persona se ha entregado a Jesús totalmente, lleva el yugo de Jesús. En la vida de San Francisco de Asís se cuenta que una persona para burlarse de Él le dice, Francisco, ¿me regalas un poquito de tu sudor? Y San Francisco de Asís le dijo, no puedo, porque hasta mi sudor se lo he dado a Cristo. ¿Cómo está tu entrega a Jesús? ¿Eres de Cristo, de verdad? ¿Qué aspectos de tu vida no le has entregado a Jesús? Y el último verbo que es lo más fácil, porque creo que esa frase la sabemos todos. ¿Cuál es? Imitar. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Tenemos que imitar a Jesús. Y Jesús menciona dos virtudes, la mansedumbre y la humildad. Queridos hermanos, en la medida que imitamos a Jesús, en esa medida, hacemos un buen ambiente. Mejoramos el lugar donde estamos. Por eso, los santos han sido los grandes benefactores de la humanidad. En vez de estar quejándonos de que la sociedad está mal, de que el Perú está mal, de que el mundo está mal, imitemos a Jesús. Y muchas cosas van a cambiar. Imitemos las virtudes de Jesús. Seamos masos como Jesús, no violentos. Seamos humildes como Jesús. Pongámonos al servicio de los demás. Y muchas cosas cambiarán ahí donde estamos. Vamos a pedirle hoy a María Santísima, nuestra Madre, que nos ayude a vivir estos tres verbos que nos llevan a Cristo. Ir a Jesús, cargar con el yugo de Jesús e imitar a Jesús. Y de esa manera, tendremos el buen olor de Cristo. Que así sea. Y de esa manera, tendremos el buen olor de Cristo.